El fantástico Mario B.I. Es que la cita va Al descargo la production Estos son los brothers El sonar de dos copas tubos Susurros suaves al oído Dos cuerpos sudando en la alfombra Y olor a sexto sentido Y unas miradas que nos invitan Que nos incitan a hacerlo Prohibido Yo contigo, tú conmigo Y yo besándonos Envolviéndonos En sexo y pasión Dos amantes, dos amigos Pero besándonos Envolviéndonos En sexo y pasión Dos amantes, dos amigos Que como quieras salvajes Poniéndose con coraje Aprovechando su nota Y su viaje se salen De lo real pues no saben Si lo que viven Algún día se acaben Prefieren dejarlo todo en secreto Aunque mueren por hacer lo concreto Lo callan para morir a terceros Nuestro pecado es un huevo Solo tú y yo Solo tú y yo besándonos Envolviéndonos En sexo y pasión Dos amantes, dos amigos Dos amantes, dos amigos Pero besándonos Envolviéndonos En sexo y pasión Dos amantes, dos amigos Y tú y yo besándonos Y tú y yo besándonos Quitándonos la ropa Subiéndose la copa Y todo abierto en copa Si las paredes hablaran Lo mucho que dijeran Si nos vieran Nos jugarían Y no se entendieran Y tú y yo en la alcoba Quitándonos la ropa Subiéndose la copa Y todo abierto en copa Si las paredes hablaran Lo mucho que dijeran Si nos vieran Este pecado Si las paredes hablaran Tú y yo besándonos Envolviéndonos En sexo y pasión Dos amantes, dos amigos Pero besándonos Envolviéndonos En sexo y pasión Dos amantes, dos amigos El fantástico Mario B.I. De la cita Fue el que pone la presión Papi Estos son los brothers A los calidosos Pa los mamosos Papi Ya tú sabes La que más lápices tiene En el lapso Más lápices que V-Curso Fly Papi Dos de los mejores Compositores de este género